El equipo de barcelonautas nos hemos escapado hasta Tarragona, concretamente estamos en Por Aventura, en una de esas zonas que tiene todo este centro de ocio, donde desde hace unos días están instalados ya el Circo del Sol, ya sabéis, uno de esos circos que corre por el mundo y que arrastra muchísimos fans porque sus espectáculos realmente han llevado el circo a otro nivel. Estamos con Nina Kanesjevis, ella es la responsable de media de comunicación, de marketing y también de prensa de Por Aventura. ¿Qué significa para Por Aventura tener durante unos días instalada la carpa del Circo del Sol aquí? Nosotros somos muy orgullosos de tener Cirque del Sol en Port Aventura. Barra Calle es uno de los shows principales respetado en todo el mundo por Cirque del Sol. Este año vamos a tener Cirque del Sol en julio, en agosto y es un placer tener todo el equipo internacional de Cirque del Sol. Hombre, entendemos que entre el parque de atracciones, el parque acuático que apetece mucho en verano, todas esas instalaciones hoteleras, Ferrari Land, que también viene a ser otro punto más, otro motivo más para venir hasta Salou a disfrutar de las instalaciones y ahora encima la posibilidad de por la tarde-noche acudir y participar de este espectáculo circense. Sí, exacto. Esto es la estrategia de Por Aventura. Siempre estamos colaborando con marcas fuertes internacionales para ofrecer a nuestro consumidor una experiencia total, una experiencia que lleva a Por Aventura a un destino vacacional familiar. Es verdad que hay muchos espectáculos de Cirque del Sol por el mundo, algunos son fijos, otros están rodando porque son giras internacionales que hace la compañía. Me imagino que para vosotros, para Por Aventura, dedicarle unos metros, unos kilómetros cuadrados a instalar estas carpas enormes, ¿no? Todo el equipo porque son, tengo entendido, muchísimos artistas los que viajan en cada espectáculo, ¿no? Y los tenéis aquí durante más de un mes para poder ofrecer este espectáculo que, como tú muy bien decías, es puntero, ¿no? Es uno de los espectáculos clásicos del Circo del Sol. Sí, exacto. Tenemos el Circo del Sol aquí por dos meses, julio en agosto, y lo que hace este espectáculo muy distinto es la carpa, la famosa carpa del Circo del Soleil donde ha empezado todo. Entonces, en Barrecai, este año, como habéis visto en este entorno, está todo dentro de la carpa del Circo del Soleil. ¿Qué significa esto? Permite una experiencia única y espectáculo se puede ver de todos los ángulos, una visión increíble. También la luz es muy diferente y un escenario que creo que vas a disfrutar mucho. Es decir, que esta carpa es la original de Circo del Sol con la que ellos empezaron y es una carpa que para un espectáculo de circo es perfecta porque cojas el ticket desde donde lo cojas, la vista es buena, ¿no? Exacto, exacto. Y hemos previsto este año más de 110 millones de visitantes, entonces estamos esperando a vosotras también. Oye, cuéntanos, ¿cómo podemos combinar esa visita al parque de atracciones y luego además aprovechar y quedarnos al circo? Pues, Puerto Aventura es un destino, entonces tenemos cinco hoteles que están disponibles, tres parques, ahora con nueva apertura de Ferrari Lane. Siempre se puede combinar un viaje, no solo para un día, pero dos, tres y hasta cuatro. Se puede estar una semana si alguien quiere una experiencia complementaria. Hombre, lo cierto es que empezamos viniendo a Puerto Aventura un día. Los de Barcelona, recuerdo que veníamos con el coche, pasábamos el día y nos íbamos para casa y eso cada vez está cambiando más. Primero porque vienen cada vez más turistas que aprovechan y están tres, cuatro, cinco días porque entre parque acuático, entre el Ferrari Lane, entre Puerto Aventura y encima si tenemos Circo del Sol es que prácticamente da para una semana de vacaciones el instalarte aquí con los niños y participar de todas esas actividades. Exacto. Siempre tenemos en nuestra oferta todo para toda la familia. El Circo del Sol ha venido para quedarse y para Puerto Aventura significa muchísimo, es un sello de calidad para vosotros, ¿no? Sí, exacto. Es una marca internacional que nos atrae también turistas internacionales, pero estamos orgullosos de bienvenir a todo el mundo. Bueno, pues ya lo sabéis, este verano pasaremos unos días más fresquitos bajo la carpa del Circo del Sol con este espectáculo internacional de primer nivel que vuelve a colocar al Circo del Sol en ese top de los circos que están rodando por el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Todavía no me apetecía irme de Circo del Sol ahora que estamos aquí en una de sus carpas donde vemos a todos los artistas practicando, entrenando, para dar siempre el 100% en cada uno de los espectáculos. Estamos con Julie de Maré, ella es una de las responsables de publicidad de este espectáculo de Veracay. ¿Qué significa Veracay para la historia de Cirque du Soleil? Veracay significa en cualquier lugar, es una historia que se pasa en un bosque encantado, donde un oven que se cayó del cielo, encontrarán criaturas que son mágicas. Bueno, es una historia bonita, un cuento como muchos de los que a veces nos ha explicado Cirque del Sol. Sí, muy positiva, es una historia de superación y de amor. Bueno, estamos viendo cómo pasan por aquí los artistas, están practicando, entrenando, como decíamos, porque tiene que salir perfecto siempre ese espectáculo, el nivel es altísimo y los artistas son lo mejor que en estos momentos está en el mundo del circo. Y es muy importante, el nivel de detalles que nosotros tenemos es muy grande. Somos a este momento en el backstage, que es un espacio íntimo, donde los artistas se practican, se han ensayado, se hablan, se cambian, se preparan por el show. Entonces hay una ambiencia, una atmósfera que es muy especial. También nos hemos dado cuenta que hay un ambiente muy internacional, es decir, son más de 50 artistas que aparecen durante el espectáculo, pero cada uno de ellos tiene un currículum, una historia de vida, procede de un país, es decir, cada artista realmente está escogido al detalle, con pinzas, podríamos decir, porque son lo mejor de su especialidad, ¿verdad? Ah, sí, tenemos actores, músicos, cantantes y acrobatas que vienen del mundo del circo o del mundo deportivo. Entonces hay una transformación donde la persona, el aspecto humano de los acrobatas y después de la magia del show de Barakai. Bueno, yo quiero aprovechar que te tenemos aquí y que conoces muy bien la historia de Cirque du Soleil y sabes cómo es su día a día. Vais a estar hasta mediados de agosto aquí en Tarragona, pasando el verano, pasando calor, pero luego cambiáis radicalmente de escenario porque Circo del Sol sigue rodando por todo el mundo, ¿verdad? Verdad, tenemos 18 espectáculos diferentes que son alrededor, que jugando alrededor del mundo, cada historia son diferentes. Barakai es muy especial porque la historia es muy clara, es la historia de un hombre y hay un debut y un fin que se terminó por la historia de amor y después hay una grande celebración con los cumpleaños rusos y es como una fireworks en una explosión de energía. Que es bonito, lo van a ver, como decíamos, en Tarragona, luego os vais a ir, tengo entendido, a países nórdicos, es decir, que sigue rodando Circo del Sol por todo el mundo en este espectáculo, que es como el circo clásico de toda la vida que va parando, ¿verdad?, en diferentes lugares. Somos muy felices, puede pasar un poco tiempo, dos meses en un sitio, en un lugar y en España, PortAventura, es la calor, el sol, todo, todo es muy bien y es el sitio perfecto por una experiencia única con el circo. Hombre, lo cierto es que yo sé que Circo del Sol está en grandes espectáculos en Las Vegas, está en Florida, está en rincones turísticamente muy potentes, donde se sabe que hay mucho visitante, donde se llenan los circos, todas las butacas se venden cada día. Que hayáis parado aquí en Tarragona, en Circo del Sol, en PortAventura tantos días, es señal de que encontráis que aquí es interesante. Sí, es una destinación internacional y los dos, PortAventura en Circo del Sol, es un partnership muy bien y muy agradable. Bueno, vemos cómo están por aquí los chicos ensayando, practicando, ¿no? Me imagino que para salir cada noche con la misma energía, ¿no? Es importantísimo descansar bien, aprovechar estos días en Tarragona para tomar un poquito el sol, ¿verdad? Ah, sí, todo. Hay días de descanso, pero hay nueve shows cada semana, nueve hasta diez shows cada semana, pero hay momentos que puede descansar un poco, vamos a ir y visitar Barcelona, El Salud, Tarragona, hay sitios históricos que son importantes y que nos gustamos ver también. Bueno, pues si algún día vais por Barcelona y veis a alguien que va dando saltos, a lo mejor es alguno de los artistas de Circo del Sol que se ha escapado a Barcelona, por ejemplo, a hacer alguna de esas visitas tan interesantes. Bueno, muchísimas gracias, os deseamos mucha suerte, seguro que llenáis y que al público de Barcelona le apetece ver Circo del Sol, porque ver Circo del Sol es ver calidad. Ah, sí, es una experiencia muy única que tiene un poco de magia y si podemos salir las personas de Barcelona en un mundo fantástico por dos horas, es un suceso. Bueno, pues muchísimas gracias, yo me voy a quedar por aquí viendo cómo estos artistas practican y hacen esas acrobacias maravillosas que después con esos trajes y esa iluminación y esa música se convierten en un espectáculo único. Gracias. Muchas gracias por venir.